Siempre intento dar un título así un poco, que digo, peliculero o literario, ya con intención de ambientar un poco la exposición. Tenía que ser un título que sirviera para unir cuadros de distintas series y que fuera suficientemente amplio para que abarcara distintos temas. Al final lo que voy diciendo es que la idea del brillo del sapo es esa atracción hacia lo adyecto, lo viscoso de entrada, pero atractivo. Por una parte, siempre digo que como espectador casi que disfruto más que como creador, entre comillas. Todos estos temas de la originalidad, de la imagen, de la reproducción de la imagen, siempre me han interesado. Entonces, por una parte, al recopilar y exhibir, como en el vídeo, las fuentes de dónde salen los cuadros, pues un poco... Sí, quizás hables de la parte más de relación de ideas más que de la propia pintura. En algunos momentos sí que son apropiaciones directamente que me da igual que no pretendo que se sepa o que se aluda a una cosa en concreto y otras veces sí que son un poco homenajes a cosas que me han gustado, de las que he disfrutado. Quiero decir, sí, pues en el cuadro de Son House, si se sabe quién es Son House, yo creo que es mejor. Y si no, lo que siempre digo es que da igual que se separen las referencias o no, los cuadros tienen que funcionar solos. Sí, siempre hay referencias, claro, la originalidad no existe, que era de la nada y que las ideas están un poco en el aire que no son de nadie. Y por eso la propiedad intelectual de las ideas es algo que no me acaba de encajar. Porque yo pienso que la cultura siempre ha sido esa de hacer versiones de versiones e intentar siempre aportar algo nuevo de lo que ya está un poco hecho. Sí, las referencias más que del mundo del arte, de las artes plásticas suelen ser más de la música o de la literatura o del cine, que es lo que yo más consumo. Que sea en blanco y negro, pues en un principio sí que tenía que ver un poco con, por supuesto, con el cine en blanco y negro, con la fotografía de prensa, sobre todo cuando empecé a utilizar el blanco y negro, con esa idea de enfriar un poco las imágenes. O las estéticas y fotográficas, al final también acabas evolucionando a efectos más cinéticos, más fílmicos o más de imagen, de efectos propios de la pantalla o de los barridos de las pantallas, de los efectos de las películas antiguas, en el sentido de los barridos verticales y en el tema de las secuencias así un poco en plan fotogramas. Esto es un rollo que hice, que hice una entrevista con mi abuela. Esto cuenta historias de asesinos de mi familia, de antepasados asesinos. Mi santana, el primer habitante que hubo, desde donde acabo, es santanero. Era mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y era bastante ruto. Y tenía una niñera, los niños que tenían, los niños que tenían, los niños que tenían, no eran santaneros, o sea que tienen la vida de los otros. Es una recopilación de cuadros que van un poco desde el 93 hasta ahora. Lo que hemos hecho es, entre Ricardo Forrios, que es el comisario, y yo, hacer una distribución por los tres pisos de la fundación, del Palacio Esteba Lediola, con el subtítulo de El Brío del Sapo, historias, fábulas y canciones. Lo que hemos hecho en cada piso, reunir cuadros de distintas series, de distintos años, relacionados, no cronológicamente, sino con el leitmotiv este de la tercera planta, fábulas, que es en la que estamos, que son cuadros con referencias a animales, o más simbólicos, más el relato oral de mi abuela, que es lo que estamos oyendo. En la planta siguiente, historias, pues sucesos puntuales, referencias a asuntos del pasado, de la historia, o de crónica de sucesos, y en la parte de abajo, pues con el vídeo y con las referencias musicales, es la parte de canciones. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.